Por favor que alguien me ayude, yo veo un pastor alemán, veo un niño, nada, o sea, instinto de madre, leona, para salvar a un niño que está siendo atacado por un animal, tenía una alternativa, pasar de largo, irme a la bloguería, pasar una estupenda tarde, después ver en el noticiero, niño atacado por un bebé, si yo lo vi, o sea, lo volvería a hacer 20 veces más si fuera necesario. Le tiraba para acá, le subía las luces, le tocaba la bocina, el perro lo soltaba, el bañito saltaba un bandejón central para la vereda de allá, para acá, era una cosa así como película, punto.